Porque sé que a muchas madres les sucede que también tenemos problemas para que nuestros niños duerman la noche entera y crearles buenos hábitos. Micaela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno tenerte aquí. Hace mucho, bueno, ven. Hace mucho. Ya, por favor. Por favor, que no pase tanto. Por favor, que estos temas son muy interesantes, Micaela. Está pasando, te pregunto a general, está pasando algo en el medio ambiente, en la comida, y los muchachos no están durmiendo igual, o esto es un tema de un patrón educativo, la falta de información de la madre, de crearle estructuras, ¿verdad?, a tiempos, orden a los niños para dormir. Mira, yo creo que es una falta de expectativas. Y experiencias, pues, de las madres. Ah, o sea, no todos los niños duermen igual. No, para nada. Ok. O sea, no es obligado que el muchacho tenga dormir la noche entera. No. Ok, vamos a comenzar a romper listos. Hay que empezar, y yo creo que esto va a ser como un tema de, o sea, una visita de varias. Sí, 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 sí. Vamos a hacer diferentes series. Vamos, quizá nadie me la trae, Micaela, por favor. Mira, hay que empezar, que el bebé recién nacido no duerme. Y las madres y los padres. No, no duermen. No duermen. Menos, duermen. Pero no duermen cuando nosotras queremos dormir. Micaela, te soy sincera. Yo quizá de las grandes cosas no tuviera otro hijo por esos primeros tres meses. Esta crisis de no dormir. Y ahí es donde nosotras tenemos una expectativa de que vamos a llegar a la clínica, de la clínica, y nuestro bebé va a dormir. No, no, no. Y si yo te digo lo que duerme un recién nacido, no me lo van a creer, porque no lo parece. ¿Cuánto? Entre 16 y 18 horas al día. ¿Qué? Y cuando tú oyes eso, tú dices, pero mi bebé va a dormir. Una madre embarazada dice, 18 horas, déjame aprovechar para yo arreglar el clóset, yo voy a ponerme al día. ¿Hasta de compras, Eva? Yo me voy de compras, yo me voy a poner al día con todos mis seres. ¿Y por qué en realidad no es así? Ah, porque no lo duerme enseguida. Ah, es acumulativo. No, es acumulativo, digo, sí, es acumulativo, en 24 horas ellos duermen de 16 a 18 horas. De hecho, que ellos echan padrita. Pero, es cortito. Y donde más cuando, y de verdad, aunque hay muchos estudios que dicen, no, que es más o menos el mismo tiempo que ellos duermen de día de noche. Mentira, ellos duermen más de día. ¿Y qué pasa? Nosotras estamos despiertas de día. Claro. Atendiendo, primero, viviendo, porque es, o sea, en nuestro reloj circadiano, nuestro reloj biológico, nos mantiene despiertas a casi todos los mamíferos, despiertos de día. Claro, ya estamos biológicamente sincronizados con la luna y el sol. Exacto, entonces estamos despiertos de día y dormimos de noche. El bebé no tiene esa sincronización todavía. Y para las mamitas que están embarazadas, lo pueden notar, mientras, durante el día tu bebé está bastante tranquilo. Desde que tú estás, desde que te acuestas, ahí empieza el mambo. Son lunares. Ahí empieza el bebé a moverse. ¿Tú sabes que la mía de noche, qué cosa? De embarazada no me dio ningún tipo de problema con el sueño. Entonces, ¿cuánto lo hace? Y yo digo, ahora sí, tú. Ahora me voy a desquitar. Pero, ¿qué pasa? Dos años contando. Donde, en el día, la madre está tan activa y el bebé está en un movimiento constante. Ah, entonces, se duerme. Se duerme. Porque tú lo estás meciendo 24 horas al día. Aparte de eso, tu bebé está abrazado 24 horas al día. Aparte de eso, tiene sonido 24 horas al día. Nuestra digestión, nuestra circulación y todo. Al nacer, tiene sus manos cerca, se puede chupar la mano cuando quiera y recibe alimento 24 horas al día. Al nacer, nosotros como cultura, nosotros nos enseñan o nos dicen, los famosos opinólogos que opinan sobre todo, menos de cosas que sepan. Entonces, ellos nos dicen que hay que poner, bueno, lo vemos en las clínicas. O sea, toman el bebé y se lo llevan. No se lo dejan a mamá. Terrible. Y entonces es el primer shock de un bebé. Claro. El segundo shock es, lo ponen en una cajita o en una cunita, con unas luces muy, muy... Como si tuviera una fritura. Exacto. Yo me acuerdo que yo, cuando nació mi segunda hija, porque a las madres embarazadas le coge con temas. Y mi tema con ella era que no me le pusiera la lámpara, que ella no era un pollo. Porque las lámparas para calentar, yo la voy a calentar yo en su pollo. Dámela a mí. Ese, a mí, yo no sé cuánto pasó, bueno, una de mis exigencias fue que parieran, que se la llevan para limpiarla, ponerle la ropa y me la llevaran de una vez. Pero parece que en lo que me dejaban en las salas de recuperación, yo parí natural, no sé, en ese proceso, la foto, porque ahora, mi amor, ahora todo va a estar... Ponen al muchacho para que le tomen la foto. Ya no dije, no, 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 si usted no la tomó en el tiempo que yo estaba trabajando, usted perdió su chance, ¿no? Déjeme ponérsela. Entonces, cuando tú ves la foto, dices, pero yo dije que eso no pasara. Y cuando tú vienes a verte, la ponen, así mismo, empollada, todo el mundo mirándola, tirándose su foto. Y tú, tu muchacha, por favor, tráeme a la muchacha. O sea, ¿ese proceso altera el sueño? ¿Genera algún cambio? Claro. ¿Ese shock inicial? Claro, claro. Mira, volviendo a las que estén embarazadas, para que observen, durante el día, generalmente, tu bebé está bastante... Se mueve, obviamente, porque entra, pasa de sueño a despierto, alerto. Pero de noche, cuando ya no hay ese movimiento constante de la madre, ahí se empiezan a mover, porque no hay ese movimiento que él lo está metiendo. Al nacer, lo ponemos acostado, sin movimiento, sin sonido, con luz, lejos de la madre, en una posición... Ellos no pueden alcanzar sus manos. Entonces, ese proceso, ese periodo se llama el cuarto trimestre, donde el bebé tiene que acostumbrarse a estar fuera del útero. Entonces, para dormir, lo ideal es recrearle el ambiente del útero. O sea, que los sonidos son buenos. Los sonidos blancos. Los sonidos blancos son buenos, porque es algo... Yo quisiera que... ¿Ato un blower duerme un niño? Sí. Sonido de un blower. Es un sonido blanco, no más de blower todo el día, pero hay máquinas, hay apps, hay... Pero cuando yo... Sí, hay canciones, hay en Spotify, hay listas de... De música, de sonido blanco. La gente no se imagina que hasta un carro deportivo es un sonido blanco. Sí. No es del niño. Sí. O una secadora, o la gente hablando. Y el abanico. El abanico. Pero adentro de la madre son 70 decibeles. Claro, claro, no es una vecina que le da por ahí. No, no es bajito, es alto. Sí. Es alto. Cuando se hace una sonografía, pueden escuchar el... Se escucha el... Sí, sí, sí. Ok, eso es lo que tu bebé escucha 24-7. Entonces, nosotros mismos, cuando nosotros vamos a un lugar donde no hay sonido, no hay un abanico, no hay un aire, no hay algo, nosotros no nos podemos adormir porque asociamos el sueño con... Sí, silencio. Algo. Ah, bueno. Con algún ruido. Ok, la madre llegó a la casa, el padre llegó a la casa porque siempre nos creemos el papá y hay que involucrarlo en esto. Y las abuelas. Sí. Porque ella se autoinvolucra. Y una vecina, y una vecina. Sí, y la vecina. Ya el bulto está ahí de hace rato, el de la abuela. Cuando llega la madre a la casa, ¿cuáles son las primeras recomendaciones para nosotros ayudar a nuestros hijos a que vuelvan a un ritmo natural? Ok. O si realmente ellos lo toman solo. Ellos lo toman solo. Tú no puedes hacer nada para obligar un bebé a dormir. Un bebé va a dormir cuando tiene sueño y punto. Ok. ¿Qué pasa? Hay una de las herramientas que tenemos, y podemos usarlo desde el comienzo, es envolver a nuestro bebé. Se llama un swaddle, hay con una manta, o un saquito que tiene velcro, o una pijamita que tiene un velcro. O sea, envolverlo como si estuviese en el útero. Exacto. Envolverlo. Es regresarlo al útero. Pero tú mucho cuidado, asesorado. No es que usted lo va a poner como un kipe, apretado. No, 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 porque hay veces que no saben, como los chinos. Mira los chinos ponen eso. Es un muchacho que parece... Yo no sé cómo mueven el cuello. Es un andullo. Es un andullo. Mira, bueno, si tú supieras, en Estados Unidos, en el hospital, no te dejan salir hasta que tú no lo sabes hacer. Te enseñan a envolver, le dicen el burrito, le dicen el taquito, le dicen... Parecen como unos taqueños, unos taqueños. Pero es... Le da confianza. Le da confianza porque los movimientos de tu bebé son espontáneos. No son... Son reflejos. Sí, sí, sí. Entonces, tu bebé se mueve, pero adentro de ti chocaba con el otro a día de limitaciones. Ahora se asustan. Ahora se asusta, entonces se le activa el reflejo moro, se pega la cabeza, se sienten estén en demasiado espacio. Entonces, lo primero que pueden hacer los madres y padres es envolver al bebé y eso le da tranquilidad. Generalmente eso los calma para dormir. ¿De qué la gente vive todavía? ¿Boca arriba, boca abajo? Boca arriba. Boca arriba. Vamos a ver si alguien está llamando aquí. A ver. Uno que... Boca arriba. ¿Por qué no boca abajo? Ok. Existe una condición que se llama síndrome de la muerte súbita, que es la muerte repentina de un bebé entre 0 y 12 meses. Hay factores que se han identificado que reduce el riesgo del síndrome de la muerte súbita. Sí, más del 50% del herido. Sí, y uno de los principales factores es poner tu bebé a dormir boca arriba. Tenemos una persona en línea que quiere hacer una pregunta. Micaela, buenos días. Buen día, gracias. Lo ideal sería primero crearle una rutina. Segundo, hacer una asociación En inglés se llama un lovey Es como un Una preparación No, un cariñito Que tu bebé pueda dormir con Esa mantica, ese pelichito Algo que cuando Que asocie el sueño Y contigo Yo no lo logré, nada Nada, ya no se pegó a nada Todavía estamos a tiempo Todavía con dos años Hay veces que no se apegan a nada Hay veces que usan otras cosas O sea, la asociación de Gaia es succionar Si, si, si Le he pinchado todos los Parece un erizo Y aún así Le busco al lado, le busco a la vuelta Y como que le encontró Entonces ella le encuentra todo Voy a tener que ser más drástica Pero ese no es el tema hoy El momento más Para esta madre que llamo Hay un momento mágico Donde el bebé Le da sueño Si se le espanta Como lo decimos aquí Si se le espanta ese sueño Ese bebé produce cortisol Que es una hormona Que mantiene alerta Se activa Se activa Y entonces se le inunda El cuerpo de cortisol Y el bebé no logra Es como si Sería el equivalente A tomarse un espresso ¿Pudiera ser bueno Que ella lo mantenga En una posición Donde el niño Por ejemplo Abrazarlo un poquito Que no se pueda Como un gusanito Así que tú lo tienes Cosa que no se puede espantar Mira, primero Porque ya al año No se están espantando Lo que ella tiene que hacer Primero es asegurarse Que está tomando Sus siestas Porque los bebés Necesitan sus siestas Y no despiértelo Mucha gente Le cante despertarlo Mucha gente Y no despertarlo Bueno, ese niño De un año Debe estar tomando De una a dos siestas Y las siestas duran O sea, es de una hora A hora y media Cada siesta ¿Hay que despertar o no Un niño? Ah, ya cumplió las dos horas La hora y media Lo despierto Porque yo creo A mí cuando me despiertan No, tampoco Sí, pero ya llegando Al año, año y medio Ya sí hay que limitar El largo de las siestas Hay que condicionar El momento de día Por ejemplo Hay que cerrarle las luces Taparle las luces Apagarle O dejarlo que duerme En un hábitat natural Mira, hay diferentes teorías Como en todo Hay teorías que dicen Que hay que apagarlo todo Porque hasta una lucecita Se activa Puede activar en el bebé Que se apague su producción De melatonina Que es una hormona Que nos induce al sueño Y hay otras filosofías Que dicen que el bebé Hay que dejarlo en la sala Con la bulla Con la luz Que se duerma naturalmente Para que pueda empezar A distinguir entre día y noche ¿A qué edad hay que comenzar A crearle un hábito? Desde el embarazo Lo ideal sería Desde el embarazo Claro Pero por ejemplo El niño nació El mismo solo se duerme Toma la leche Se duerme O sea, algo como que Tú no puedes controlar ¿Cuándo hay que comenzar A crearle la disciplina? ¿Lo bañé? ¿Hay una hora Para ponerlo a dormir? Mira, hay una hora Vuelvo a la hora mágica La hora mágica Donde la producción de melatonina Está más alta Es alrededor de las 7 de la noche O sea, que la rutina de sueño De tu bebé Debe de comenzar Como a las 6 de la tarde Tu bebé debe de cenar Lo estoy generalizando mucho Porque para diferentes edades Hay diferentes cosas Por eso te iba a decir Un bebé muy chiquitito El bebé De comer El bebé recién nacido El bebé lactado O sea, de 0 a 1 mes El bebé debe de comer Cada 2 a 4 horas Yo escucho muchos pediatras Y me asusta Pero ellos son los pediatras De decir Déjalo dormir Pero nosotros No es Y ellos le dicen eso A la madre Pero si Entonces Me he encontrado con casos Donde de repente El bebé duerme 6, 7, 8 horas ¿Qué pasa? La mamá cree que tiene el bebé El súper bebé Hay gente que dice Tiene dos semanas Y ya me duerme la noche entera Es un peligro eso Porque puede ser que el bebé No se esté alimentando lo suficiente Es un peligro para tu producción de leche Claro Y tu bebé puede estar deshidratado Al no estar alimentándose con frecuencia A partir del mes Ya tú puedes dejar que tu bebé duerma Si tú tuviste ese unicornio de bebé Que realmente duerme Aprovechalo No puede ser que te dure Puede ser que eso no dure mucho Pero aprovechalo Entonces hay momentos perfectos Que la biología Te ayuda Nos ayuda ¿Qué momento es ese por favor? ¿Cuál? Es tipo O como tú ves en tu bebé Pero siempre ¿O eso sea una Generalmente? O señales que te da tu bebé Es que de repente La mirada se le va como lejos Y están como tranquilos Sí, pero entonces Si ahí tú te pones a bañar A cepillarle los dientes Tú le espantas el sueño Tú le espantas el sueño Ay, pero no le cepillaste los dientes Mi cara Hay que cepillárselo antes Porque tú sabes Que tu bebé Lo ideal es acostar a tu bebé Antes de que esté exhausto Sí, sí, claro Repararlo para ese momento Si tú sabes Que ese momento Se da como a las 7 de la noche Por eso Desde las 6 Tiene que estar cenado Empezar a bañar Cepillarse los dientes Hacer todo ese proceso Para que a las 7 Y a partir de las 6 Ir bajando la intensidad ¿Y las siestas? Ya hay niños más grandes ¿Son necesarias o no? Sí Las siestas Pero hay niños que deciden Un día dormir Y otro día no dormir Ok Hay que tratar De inculcarle la siesta Y hasta los 3 años El niño debe estar tomando siestas Sí, sí Ya 4 o 5 años No lo necesita A medida que va madurando El niño va tomando menos siesta Y va durmiendo más de noche Pero hay que Es un mito De que a un bebé O a un niño chiquito No lo dejes dormir de día Para que te duerma de noche Es peor Es error Es error Es peor No O sea, vas a tener La peor noche de tu vida Si tu bebé no ha dormido Claro Y tú piensas Ingenuamente Va a dormir de noche No va a dormir Hay veces que los niños duermen Y a veces no duermen Mi hija, por ejemplo Dependiendo de la actividad Si duerme Ella es muy enérgica Si hay días que duerme Hay días que no duerme Si estás de noche Pero eso no me cambia El patrón de noche Por lo menos para ellos O sea, puede ser Dependiendo del niño Hay niños muy enérgicos Hay niños que son más pasivos Claro, cada niño Tiene su temperamento Cada uno Pero hay que ver también Es recomendable Que lo haga Pero hay una Tenemos que ir viendo Cuáles son las actividades Que a veces nosotros No nos damos cuenta De la cantidad de actividad Que hay justo Antes de dormir O sea, le ponemos La televisión Los tablets Toda esa luz azul Toda esa actividad cerebral Esas imágenes rápidas Mantienen a un niño Despierto y alerta Vamos a un corte Cuando regresemos Vamos a hablar de eso Cómo preparamos El sueño del niño Que no usar Y que sí Sí, porque la gente Dormen y ya Tengo la televisión Otra invitada ¿Para ahí? Eso es lo que estoy preguntando No, no, no Pero tenemos Sí, por eso te preguntaba Para decir Tengo una picazón ¿Qué sacudas? A veces se me quita Cuando No se vayan sacudis Siempre se paga No, yo mismo la papá Yo mismo la papá Yo mismo la papá ¿Cuánto lo tienes? Trece ¿Y ni si ti? Tengo una picazón Pero trece La que tú llevaste Allá en la emisora Está de mi tamaño Ay, me clama, Mela Ah, no, yo estoy grabando Dime de esta pobre muchacha Que parió en el carro Ay, de ese niño Ay, tú la habías entrenado Sí Pero tú sabes Pero ella parió Tú sabes que A mí me da felicidad Porque a veces Ay, qué chulo Por eso yo digo A veces Hay que ver cómo fue ese paso Porque puede ser Trabalizante para el niño Ese miedo Que una madre siente Todo lo que pasó Mira Lo mismo que tú Estar segura Confiar Que el niño llegue En un estado De paz Mira, yo cuando Los visité Realmente le dije Que haber parido En el carro Fue lo mejor Que le pudo haber pasado Porque no hubo intervención Claro Aquí el parto Se maneja Con mucho miedo Sí Los médicos Trabajan los partos Atienden partos O conducen los partos Como ya le dicen Con mucho miedo Con que En cualquier momento La mujer puede como Explotar Estallar Algo pasa Algo pasa Una emergencia Y realmente Es un proceso Fisiológico Natural Entonces ella O sea Estaban estresados Pero ella se Ya una madre Cuando está En trabajo de parto Entra en una parte De su cerebro Sí, sí, sí Muy primitivo Donde ella Bloquea todo Claro Y ella le da Pero que está Concentrada En empujar En empujar Tú no estás pendiente A más nada Entonces Tú hasta borras Yo recuerdo Que yo traté Momentos De reestructurar Escenas del parto Y no lo lograba ¿Cómo fue este momento? ¿Qué miré? O sea No No Uno borra Hasta cuando la vi La primera vez O sea ¿Cómo fue? ¿Quién me la pasó? O sea Yo nada más sentí Yo tengo recuerdos De sensaciones El momento que la miré Y eso Pero Es tanto El agotamiento físico Y tanto concentrado En el Que tú no estás viendo Tú no sabes Ni quién está en la sala Ni el color de la pared Ella parió a las seis Y yo la fui a visitar A las diez Y pasaron cosas O sea Hablamos de cosas Y se la puse en su pecho Y todo Y dos días después Cuando le dije Sí, te acuerdas Que esto puse Ella ya no se acordaba De nada de eso Uno borra Uno borra Uno borra Por eso hay que tomar fotos Por eso Hay que tomar videos Por eso hay que estar como Que otra persona Que otra persona se presente Exacto Ellos son Son unos campeones ¿Y por qué se habrá dado eso? Porque no es normal Una primeriza ¿Verdad? Que sea tan rápido Depende Porque cada Es normal Cada persona Cada cuerpo es un mundo Cada cuerpo es un mundo Entonces ¿Qué pasa? Sus contracciones Estaban No es Porque yo hablé con ella En la mañana No estaban Sí, porque hay que ver Cómo ella hizo el preparo Se duró mucho En llegar a la clínica Ella ya el cuerpo Estaba avanzado Bueno, a las 5 de la tarde Entre los tapones Eso fue lo que pasó Porque ella hubiera llegado Sin tapones Llega en 10 minutos Con tapones Llegó en una hora Pero ella tenía Contracciones muy irregulares En la mañana Que incluso hasta le dije Ese era el último día Del curso de preparación Aparte Dije, bueno Si tú sigas Sí, al curso Porque todavía no hay irregularidad Yo duré dos semanas Con contracciones Exacto Con tres centímetros Exacto Y no seguía Dos o tres centímetros Y eso fue lo que yo le dije Oye Contracciones así Y yo iba contando No hay prisa Era cada 10 minutos Cada 15 Cada una hora No pasa nada No pasa nada Y era leve A mí no me vieron Contracciones fuertes natural Como me pusieron pitocina Ah no, ese es el VIH Eso es el VIH Yo la verdad Que hice un trabajo Porque a mí me pusieron Al final Ya para parir Un poco De epidural Un poco Porque La niña tenía la cabeza grande A mí hubo que cortarme Y Y yo estaba muy débil Porque yo tenía Desde la Yo fui sin desayunar Porque supuestamente Tú te acuerdas Había No, tú te acuerdas Podía ser que fuera Una cesárea Pero era por el miedo El papá Que duró dos semanas Y no acababa de latar Entonces la doctora No entendía Por qué la niña No nacía Porque dos semanas Y ya en el proceso De preparto Y no la acababa de latar Entonces tenía un miedo Que era que la pelvis mía No iba a poder abrir Entonces ella me dijo Vamos a hacer una cosa Vamos a estimular Este conchón de pitos En a ver si arranca Efectivamente En una hora arrancó Pero entonces en una hora Quiero parirlo Pues apérate Él me pidió algo Yo ni sé si eso Me hizo usted Bueno Habla con ella A ver si Si podemos ver Si Porque que ya ¿Qué vamos a hacer? Que no lo ve tiempo Dile que llegó muy tarde Muy tarde No, siempre Continuamos con Micaela Arriaza Aquí todos Bueno, Betina no tiene Bueno, Francheca Aquí tenemos la mitad Del equipo Antes era Todos tenemos Menos Betina Micaela Ya somos más Somos más ¿Cómo podemos crear Un buen hábito de sueño? ¿Cómo podemos Y sobre todo Tenemos tantos estímulos Videojuegos Las televisiones Porque también los adultos Entonces se ponen A ver televisión Manda a acotar muchacho Pero entonces Hay mucha distracción ¿Cómo lo hacemos? Mira, un sueño saludable Comienza con Eliminar las distracciones Bajar la luz Que las actividades Sean Tranquilas Por eso si empezamos Tipo 6 de la tarde Y el niño Se empieza Se comienza Por el baño Se le da su Se le lee el cuento Se le da su lechita Lo ideal Casi todos los bebés Se duermen ¿Por qué edad? Porque Yo pienso en mi hija Siempre Cuando tú hablas Yo estoy diciendo Tú estás pensando En dos años Yo estoy pensando Ahora mismo en bebés Ok Meses Meses Para empezar bien Para como comenzar Hacerle su hábito El niño debe de dormirse En los brazos O hay que ponerlo en la cura Porque viene todo el proceso No lo malacotumbre Eso es otro tema Lo que sí es recomendable Es que tu bebé Porque no hay una cosa Más rica Que tu bebé se duerma En brazos O sea Ver a tu bebé Oler a tu bebé Verle la carita Eso es delicioso Y me imagino que para el bebé También No, para el bebé Eso es lo máximo Pero lo ideal sería Enseñar a tu bebé A dormirse En diferentes lugares En tus brazos Comiendo No comiendo O sea Lo ideal es Empezar a Cuando está Casi todos los bebés Se duermen Comiendo Ya sea en el seno Con un biberón O como la madre Elige Elija Alimentar a su bebé Pero si dejamos Que el bebé se duerma Siempre en el seno O siempre con el biberón El bebé va a hacer La asociación De que necesita succionar Para dormir Entonces Hay que Retirarlo Y bobo también Y bobo también El bobo realmente Yo le puse el bobo a Gaya Porque ella estaba Como Enamorándose del dedo Lo miraba Lo olía Y dije No, pero mejor un bobo Se lo quito Que el dedo Porque buscan algo Como no tenían No se compaginaba Con nada Ni nada Ni muñequito Nada Esto es Correcto Incorrecto Mira El bobo yo lo uso Y se lo recomiendo A los padres Como una herramienta Los primeros tres meses Antes de que formen Un vínculo emocional Con el bobo O sea después se lo retiras Al vacío Sí Y es lo último que uso Y es lo primero que retiro Entonces Cuando un bebé Se Crea Esa Esa Asociación Por ejemplo De chupar Y dormir Entiende Que cada vez Que despierta Porque todos Nos despertamos Varias veces En la noche Cada vez que ese bebé Despierta Entiende que necesita Chupar Para volver a dormir Entonces ahí nos Guayamos Ahí viene el problema Pero si el bebé Aprende a dormir O sea Está comiendo Y aprende a dormir Sin succionar Los últimos minutos Eso es ideal Otra cosa que pueden hacer Es Acostar al bebé Y Ligeramente Despertarlo Para que el bebé Vuelve Y se Y se duerma Pero No en brazos En su cuna O sea Tu bebé está rendido Lo acuestas Lo mueves un poquito O le hace una coquillita Que el bebé Ábrelo solo Y vuelve Y duerme Y eso va a ayudar A tu bebé Que cuando se despierte Solo en la noche No se asuste Diga Yo entiendo Yo sé ya Cómo regresar a dormir Un bebé De Ya a partir De los cuatro Seis meses Se puede hacer Un Un programa De De entrenamiento Por decir No soy Partidaria Pero ya eso es Cada padre Que decida De dejar un bebé Llorar Eso fue mi gran tema Porque Un bebé llora Eso es terrible Porque se siente abandonado Está solo Necesita realmente Bueno Pongámonos En los zapatos del bebé O en la cuna del bebé Aterrorizado O sea Si yo estoy llorando Y llorando Y llorando Y las personas O sea Mi esposo Mis amigas Mis padres Me ven y me dicen Acostúmbrate Y se van Y me dejan a mí llorando Y me cierran la puerta Es un trauma Eso sale En algún momento De la vida De nosotros Un sentimiento De abandono Exacto La gente El niño No puede verbalizar No te lo dice Tú me abandonaste Pero de alguna forma Sale Emocionalmente Obviamente El sentimiento De Es el momento Es el momento De invertir Emocionalmente En tu bebé Yo tuve una clienta Que ella Ella Su negocio Es cultivar macadamias Entonces cuando le pregunté Acerca al negocio Me dice Mira Las macadamias Se siembra Pero uno no ve los frutos Hasta los 5 años Y le digo Pero mira Los hijos son macadamias Porque uno invierte En uno siembra De recién nacido Y donde tú Vieras a ver los frutos De lo que tú sembraste Esos primeros días Esos primeros meses Es A los 4 o 5 años Tú tienes un niño Seguro Un niño más Con mucho Con confianza O sea Que Un niño que No tiene Ese sentimiento De abandono Desde luego Hay que tomar en cuenta El temperamento del niño Pero todo eso Influye Micaela Pero también Antes de finalizar Vamos a ponerlo Eso es lo ideal Eso es lo ideal Pero hay realidades Que no son ideales O sea Hay padres que quizás Ya hicieron algunos pasos Que dijiste incorrectos No lo hicieron adecuadamente Y están viviendo las consecuencias ¿Es posible Reestructurar un hábito de sueño? Sí, sí, sí Es posible Pero Hay que aterrizarlos Ok No va a ser Obligado Y llorando Y no va a ser Hoy Ok O sea Toma su tiempo Eso toma su tiempo Y también tiene que ver Pregunto Con el temperamento Del niño Sí, claro Porque a mí Porque a mí me pasó Y a veces te peleaba Y a veces te peleaba Y tiraba una patada Y entonces te encaramaba arriba Y era feliz Una cosa impresionante Cada niño tiene un estilo de dormir Uno puede Uno debe o no Como no Se duerme así No Cada persona tiene su ritmo de dormir Y sus ciclos de dormir Y los bebés Lo que nosotros vemos Como un sueño inquieto O mal dormir Realmente es un sueño activo Es un sueño REM Que es un sueño de Es un sueño profundo Sí Donde ellos están soñando O sea Es un sueño reparador Es un sueño donde ellos Están analizando Todo lo que aprendieron en el día Y nosotros también Entramos en el sueño REM Lo que pasa es que los niños Entran en el sueño REM Cada hora O sea Cada una hora Cambian de ciclo Y un niño Que no sabe dormirse solo Se va a despertar Porque va a buscar La asociación Para volver a dormirse Gracias Micaela O sea Es un tema Tienes que volver Porque hay edades diferentes Hay edades Hay edades diferentes Ya la mía entra en este otro nuevo ciclo Cuando vienen ya también El tema de los colegios A veces son las que ponen En los colegios A los seis meses Despertarlos en la mañana Si esto es prudente o no Esperar que el niño se despierte Solo porque tú le cortas Un ciclo Son muchos temas Y queremos que vuelvas Para que ayudemos a las madres Y así Porque definitivamente el sueño Es fundamental Para el crecimiento Y para la salud Y para nosotros también Claro Si mi hija me lo dice Sí Dos años Y pico contando Te lo veo Te lo veo Vamos a trabajar eso Señores Llegamos al final del programa En el día de hoy Feliz Micaela El niño feliz En nuestro espacio De crecimiento familiar Julio Betina Bueno Llegamos al final del miércoles A la mitad de la semana laboral Retornamos mañana A la misma hora Por la 102.5 Así es Y recuerden Buena actitud A todo lo que se presenta Nos encontramos BabyRD BabyTimeRD Y SleepTimeRD Arroba No podemos sacar SleepTimeRD Ay sí Pueden seguir las cuentas De Micaela Y de todo su equipo Para las asesorías Y demás También los cursos De preparto Y todo Eso es fundamental Señor Mujer que parió Como yo Coja sus cursos Usted no sabe Lo que le va a ayudar Y sobre todo Según la familia Porque usted lleva a la abuela Lleva al esposo Y eso es muy integrador Gracias Micaela Gracias a ustedes Entonces pedimos Diciéndoles a todos Que nuestros pensamientos Son creadores Y co-creadores de realidad Gracias a ustedes Gracias a ustedes